Buenas noches, estamos en el grupo número 3, estamos enterados por los señores Bonman Paisico Saldo, Presidenta Fernández Fernández nos habla, Rodríguez Marina Benji, Sánchez Bonman Roinen, Juan Pablo Gutiérrez Jorge y Roda Fernández Álex Laila. Nuestro tema de analizar, según los preguntados, dice considerando el QFD como es una herramienta de comunicación y mejora de la calidad, toma en cuenta cuatro requerimientos de la voz del cliente y luego de cerrarle la casa de la calidad, dice en lo que respecta a prioridades, evaluación de los clientes, requerimientos, técnicas y matriz de relación y evaluación de las importancias, evaluación de la ingeniería, matriz y correlación. En cada uno de los ocho puntos, tiene que tomar las escalas de evaluación dadas en clase de acuerdo a las QFD. Para esta evaluación tenemos el siguiente caso, dice la empresa de transportes Guastán SRL, pero es un estudio para establecer el nivel de satisfacción a sus trabajadores y así analizar el servicio que le dan a los clientes. A través de la encuesta realizada dentro de la empresa acerca de sus instalaciones, servicios, equipos y personal, las características solicitadas por los colaboradores y los clientes son las que se numeran en la siguiente tabla. En primer lugar tenemos que el análisis de mercado, los indicadores vamos a poner como personal, equipos, servicios e instalaciones. Los indicadores para el personal serán personal capacitado, personal amable y personal equipado. En los equipos vamos a tener que estar disponibilidad de equipos, equipos en buen estado y maquinaria nueva. En los servicios vamos a ver la calidad del servicio que puede ser rápido, que puede ser de buena calidad y tener un buen precio y sus instalaciones que son, que tienen una buena limpieza y que son confortables. De acuerdo a ello, nos hemos dado un puntaje nosotros en capacitadores 5, amable 3, equipado 4, disponibilidad 5, equipos en buen estado tenemos 4, maquinaria nueva 3, rapidez 4, buena calidad 5, buen precio 4 y buena limpieza 3, confortables 2. Tenemos nuestra competencia 1 y nuestra competencia 2. Nuestras características, el tipo de frecuencia, las hemos enumerado de acuerdo a nuestros estándares. Tenemos acá las leyendas con un tipo menos importante, poco importante, desde la menos importante que vale 1, hasta la más importante que vale 5. Así como también a los anunciadores que tenemos muy malo 1 y muy bueno 1. Tenemos el desarrollo de nuestra evolución que sería la casa de la calidad. En primer lugar tenemos el 1, que significa que quiere o que necesita el usuario. Para ello tenemos otros indicadores que es de personal, de equipo, de servicio. tenemos las frecuencia. Tenemos las frecuencias que hemos dado, que hemos sacado el tipo de frecuencia como lo que tenía en clase, tomando el consolidado que se marca aquí y se divida por el lado de la casa. Entonces tenemos la frecuencia que es 30-25, el promedio que se saca de la calidad y la prioridad que es la que le hemos dado a nosotros a cada uno de nuestros enunciados. Por ahí vemos que el personal incapacitado tenemos un 30%, el demor del 25%, el estado de 10%, la disponibilidad del 18%. En el segundo análisis, que es el análisis de los que, vemos la competencia y las diferencias que hay con nuestros competidores, el competidor 1 y el competidor 2. Entonces hemos evaluado la tabla como está bien capacitado. Nosotros tenemos un puntaje de 5, que ha nombrado en la tabla, se lo ha ubicado de acuerdo al puntaje. Igual tenemos para la competencia número 1, que también tiene un puntaje de 4, que está ubicado también aquí. Igual que la competencia número 2, también está ubicada aquí, se conoce en el puntaje número 4. Y así hemos ido ubicándolos de acuerdo a la tabla donde les hemos dado a 1. Y como usted ve, está penalizado. Nuestro puntaje, un grado de nosotros es de 43. La competencia número tiene un puntaje de 37 y la competencia número tiene un puntaje de 37. Eso sería en el análisis de los que. Pasamos al análisis de los... La relación entre los cómos. Usted nos dijo acá que podríamos, de acuerdo a las diferentes preguntas que se hacen, se puede poner que un área puede ser maximizada, que puede ser minimizada, o de lo contrario, puede ser lenta. Hemos visto acá nosotros que la buena gestión de la supervisión siempre tiene que ser maximizada, porque de eso depende mucho el área de operaciones. La buena selección de personal tiene una importancia, pero no tiene... No tiene tanta prioridad. El área de operaciones es igual. Igual los costos del mercado sí, porque las empresas dependen bastante del costo de operaciones, del mercado, el entrenamiento del personal también, porque si no tenemos un buen personal bien entrenado, no lo vamos a poder tener con las perspectivas de nuestros clientes. Hemos puesto que las dimensiones de las tareas de las oficinas no tienen... Tienen un puntaje de... Dice, la relación entre el quinto punto es entre la relación entre el qué y el cómo. Tenemos acá nosotros las leyendas, que es la correlación fuerte, la correlación débil, y no tiene ninguna correlación. Podemos ver acá que la capacitación, que los programas de capacitación tienen una correlación fuerte con la buena elección del personal, porque debemos tener buenos programas de capacitación y se debe tener una buena selección del personal. También tenemos aquí que la buena selección del personal también tiene una correlación fuerte con la buena gestión de la supervisión. Es muy importante la supervisión en las áreas operativas. Aquí también vemos que la buena gestión de la supervisión también está relacionada con el área de operaciones. Podemos ver aquí en las partes que tienen pocas relaciones, que son el almacén y el número de trabajadores, ya que no tiene mucha correlación. También tenemos la alta gerencia, que tienen poca relación con un estudio de mercado. Tienen relaciones, pero no es... No es... No tienen... No tiene mucha importancia. Tenemos también, por ejemplo, acá que dice la buena elección del personal, que tiene una correlación fuerte con el entrenamiento del personal. La dirección del personal es muy importante para todas las empresas. Tenemos aquí también que las dimensiones de las oficinas tienen una correlación fuerte con el número de trabajadores, ya que por estos tiempos juntos de pandemia, las oficinas se han visto reducidas, ¿no? Incluso se han mandado a la mitad del personal y la otra mitad del personal que no corre el riesgo. Está trabajando en las oficinas, pero con esto de que ya va a tener la pandemia, que tiene que ver, ¿no? Que las personas reingresen otra vez a las... Trabajar a las oficinas, pero ya no en la misma cantidad que las antes se ponían, ¿no? Quizás cuatro o cinco personas en una sola oficina. Ahora se van a tener que volver a estudiar esas... Las dimensiones y todo eso para que el personal esté confortable. Tenemos en este punto las análisis de los cómos. Tenemos que la relación muy fuerte tiene un promedio de nueve, la relación media tiene un promedio de tres, y la relación débil tiene un punto. El personal bien capacitado con el programa de capacitación, le hemos dado un pontaje de nueve. La buena elección del personal, o igual con el personal bien capacitado, también tiene un pontaje de nueve. La buena... La buena función de la supervisión con el personal bien capacitado, le hemos dado solo un punto, ya que los dos anteriores cumplen el punto. El área de las operaciones también le hemos dado uno, porque como los dos primeros tienen unos puntajes altos, ya abarcaría todos los ítems que siguen, ¿no? La amabilidad le hemos dado un punto de porcentaje de tres, un punto de tres, porque no tiene tanta implicancia como en operaciones, ¿no? La buena supervisión, la buena gestión de la supervisión, solamente uno, ya que justo hoy es que el trabajo que un buen supervisor debe ser obviado para que sea respetado, porque no comparto, pero a veces sí puede ser. Entonces, tenemos acá, le hemos dado los puntajes a los diferentes ítems de acuerdo a los indicadores. Como usted puede ver, tenemos la evaluación de la importancia, tenemos que los programas de supervisión tienen un 99%, la buena supervisión personal tiene un 132%, quedan 32 puntos, la buena gestión de la supervisión tiene un 100 menos, y sumando con nuestro puntaje, tenemos un porcentaje de 987. Nos vemos aquí que el puntaje más alto es el 132, que es la buena selección de personal. Como dice en un inicio, si es que la empresa no elige correctamente a su personal y elige malos de la administración que no está dispuesto a sacar órdenes o a trabajar de acuerdo a lo que dice el reglamento de la empresa, la empresa no va a poder salir adelante. En el segundo punto tenemos, no, aquí está el, perdón, este es el puntaje más alto, el entrenamiento de personal y el que sigue es el de la buena selección de personal. Así como dije, así como es un punto importante de la buena selección de personal, también es un punto fuerte el entrenamiento de personal con capacitaciones, con charlas, este, informarlo siempre del, acerca de la, de las, de las, este, obligaciones y responsabilidades que tienen con la empresa en temas de salud, en temas de seguridad, siempre se debe tener en una empresa las charlas de cinco minutos en las mañanas para poder resolver los sistemas de seguridad y los temas que tienen que ver con la empresa. Entonces, este sería el primer punto, el entrenamiento de personal, el segundo punto, según las evaluaciones, nos saldrá la buena selección del personal. En tercer, y en tercer puntaje más alto tiene, es el área de operaciones, ya que tiene que ver totalmente con la, con el personal. Bueno, y el último punto es la de la ingeniería. Tenemos, eh, cuando se aplica la ingeniería en los programas de, de capacitación, le hemos dado un punto de, un punto de capacitación de cinco, porque se debe, este, capacitar bien al personal, en la buena, buena selección de personal, le hemos dado un punto de de cuatro también, todo tiene que ver con el personal. En, en la supervisión también le hemos dado cinco, y en la, en el área de operaciones le hemos dado tres, y los puntos más bajos que hemos evaluado son los del almacén y, eh, el número de trabajadores. Bueno, con eso, esa sería nuestra explicación de la casa de la calidad. Muy gracias, muy gracias a todos, con ustedes, por los que se han tenido en esta mesa. Gracias. Gracias. Gracias.